Acaba de llegar Nano de El Salvador y que es lo primero que quieres comer llegando a México? Yo quiero comer chiquito hermano ¿Le vas a echar chile a los tacos o no? No, 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 no Dice que es mexicano pero a la mitad, sin chile Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video Mario, el día de hoy como ya pudieron ver en la intro pues nos visita alguien desde muy muy lejos Y pues ahorita nos trajimos a comer tacos Mario Y pues vamos ahí a lo que estamos cenando a platicar unas cosas Así que vayan con el video Exacto, vámonos Acaba de llegar Nano de El Salvador Y que es lo primero que quieres comer llegando a México? Yo quiero comer chiquito hermano ¿Por qué tacos? ¿Por qué pues? ¿De cuáles? ¿De cuáles? ¿De cuáles tacos? Del pastor hermano Del pastor Pero a mí me gustan los de tu tía ¿Cuál? Ah, sí, vamos a ir Fíjate, yo tenía ganas No hay pedo, comentar cosas del pastor, no hay bronca Pero tenía ganas de comprar un arriero para que los conozcas que son los arrieros No, pero yo digo que después como ni empezamos ¿Después? Y vamos a hacer un videíto Ah, bueno Sí, hombre Entonces, sí Ahorita los pastor, ahorita los que vamos a celebrar es mi bienvenido Exacto Y pues acá está Rossi y Javier Escamilla ¿Cómo han estado? Un día 6 ¿Cuándo llegaron? Hace dos semanas Hace dos semanas Lo que pasa es que ellos también vienen de Estados Unidos Y pues también tienen una casa aquí Y vienen cada 6 meses, ¿verdad? ¿De qué parte de Estados Unidos vienen? De Washington Igual muchos suscriptores ya los conocen a ellos Y pues vamos a comer unos ricos taquitos al pastor ¿Tienes agua? ¿De arroz? ¿Cuántos vas a pedir? ¿Va a comer con el... ¿Cuántos? No, no, no ¿Cuántos vas a pedir? 3 ¿Cuántos pediste? 6 A ver, mirame ¿Vas a tomar coca ahora o no? No, 3 Jamaica, Jamaica Y pues Paul, vamos a comer unos taquitos ¿Qué te parece? Está bien, Mario ¿Qué dices? ¿Nada el agua de aquí de México? No, es que es bien grande Dice que está bien barata Solamente cuesta 2 dólares No, no Dile la neta Dijo que está caro en 2 dólares Y pues sí, cierto ¿Sabes? Ayer ¿Eh? Antier andaba con camarón Con ya En El Salvador Y le dije yo, cama Le digo, ¿cuánto valen estos Electrolín? Ajá Ah, 2.50 Me dijo, ¿Vas a querer uno? No, le digo Es que sí, está caro Aquí en Vallarta ¿Un dólar? 18 pesos Es como uno Como 80, 90 centavos Ajá, exacto Sí, cierto Y aún siguen igual Sí, yo soy mexicano Exacto Ya pensé los precios El dinero es el peso mexicano Ya sabes cuando es caro Cuando es barato, ¿verdad? Sí, pues sí Ya no te estafan tantos Incluso ya cuando... Ahora me querían estafar Ah, ¿sí? ¿Qué te voy a contar? Ahorita en el avión Me bajé del avión, más tranquilo Y andaba a gran sequía Y dije yo, ¿Vas a comprar una botella de agua? Ah, no, eso es el nano Eso Sí Ah, no importa Éche, éche, échelo Sí, sí Son 2 dólares Exacto Exacto No, con pesos le dije yo Sí, exacto 40 pesos le dije mejor Bueno, que él ya conoce la moneda mexicana Ya conoce los billetes de 20 Ya conoce los billetes de 50 Los de 100, los de 200 O sea, ¿500 pesos? Ya eres un mexicano Ya, ya, ya soy aquí ¿Le vas a echar chile a los tacos o no? No, no, no Dice que es mexicano pero a la mitad Sin chile ¿Un habanero? ¿Ah? ¿Un habanero? No, no Esto me quieren mandar para el hospital No se crean Oye, Javier Dice Nano que ya es mexicano Pero le decimos que sí Que se va a comer chile ahora sí Para que sea 100% Mira Nano, aquí está la salsita de pilla con habanero Por si quieres Tiene habanero Sí Se mira rica Pero a ver, ¿para qué le echan habanero? Se ve muy, parece piña, ¿eh? Es que se mira bien deliciosa Pero lo malo es que le echan el habanero Sí Sí, la cajeteé a México En echarle a todo picante, ¿verdad? No, pero es bueno Oye, Nano ¿Te gusta chile? ¿Cómo es que no? Este son cuatro, Nano pidió más No importa No importa Un poco metelo Tú tienes más ambre No, tú tienes más ambre No, tú tienes más ambre Y yo sinceramente acabamos de comer ah bueno ya te llegaron 5 gracias compa gracias yo me aprovecho mira los primeros taquitos al pastor de enano aquí en México dale guacamole ya te lo tomo una foto si exacto y pues vamos a comer eso no lo voy a grabar eso ya es privado ustedes ya saben el sabor de los tacos así que ahorita vamos a ver a ver como comen los tacos de enano lo voy a grabar para historia no se crean mi esposa me dice que quiere venir ajá invítala y le acabo de mandar este video mira y me manda unas caritas llorando no la castigues nano mejor tráetela y le digo yo vengase le digo yo si por favor y le acabo de mandar esta otra ah taquitos es malo nano no pero si se la va a traer si se la va a traer no sabemos ahí saludo Jenny ahí vente no le pidas permiso nano tu vente tienes que pedir permiso porque es su esposa si es su esposa pero tienes que pedir permiso a los dos fíjate en el matrimonio ya las decisiones son de dos verdad tienes que respetar ok eso tienes razón pero ya hay que comer ya vamos a comer adiós vamos mejor si provecho Rosy y Javier provecho que te parecen tu cena ahorita ah si vas a probar el volcán porque le llamó la atención le llamó la atención porque es dorado es dorado este es el volcán de El Salvador este es el el que cual a ver como se llama un volcán que conozca de El Salvador Chaparrastique ah si sabe mira un cerro verde ah ese si ese si lo conocimos si lo conocemos mira nano esto se llama volcán no tiene nada de diferencia el taco más que la tortilla dorada es lo único diferente es similar nomás que está doradito es como una tostada está mejor así si te gusta no me aburro porque no me aburro y luego trae queso trae queso abajo derretido vamos don Héctor vamos le gustó más el volcán me habrán dicho más antes es que te falta probar mucho te falta probar mucho el riero te va a gustar el cachete también si si oye así frente si tienes que estar probando con tiempo la única forma de saber es con tiempo y con calma como ahorita así como lo bueno es que ya probó de todo nano ya ha probado de todo también nos va a falta el riero después Mario de todos modos te gustan los de cabeza o no 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 me gusta pues no me han probado hasta que los pruebe no es albur si son así se llaman realmente así se llaman si la cabeza de la vaca si por eso se llaman tacos de cabeza porque le sacan no es albur labio y también hay de lengua ajá de lengua de lengua de labio y esos también no me digan que hay también cabeza de tunco los tacos de carnita los de carnita pero el pozole lo hacemos con cabeza de tunco el pozole si no sabía usted Rosy no sabía bueno en fin eso ya es otro tema así que si solo es la cabeza de la vaca tú prueba de todo no te imanes tenemos mucho tiempo por probar más exacto luego vamos a probar los arriba y pues Mario nos vemos vamos a finalizar ese video si esperemos que les haya gustado dejen su like compartan y todo Mario vamos a seguir con la aventura con Nano exacto si pero pues obviamente en otros videos Mario en este video no hasta la próxima hasta la próxima sale y y y